Novena a la Inmaculada Concepción Séptimo día Mito de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ante tu divina presencia reconozco que he pecado muchas veces y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa haberte ofendido. Ayudado de tu divina gracia, propongo no volver a caer más, confesarme y cumplir la penitencia que el Confesor me imponga. Amén. Oración Preparatoria Dios te salve María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres, Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida para Madre de Dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que, por la gracia de Dios, has sido elegida para ser Madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, Purísima Madre, restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena, para rogarte nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libre de toda mancha de pecado. Acuérdate, Virgen Santísima, que fuiste hecha Madre de Dios, no sólo para tu dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acuérdate que jamás se ha oído decir que uno sólo de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro haya sido desamparado. No me dejes, pues, a mí tampoco, porque si no, me perderé, que yo tampoco quiero dejarte a ti. Antes bien, cada día quiero crecer más en tu verdadera devoción. Y alcánzame principalmente estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un gran aprecio de la virtud. Y la tercera, una buena muerte. Además, dame la gracia particular que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, tuya y bien de mi alma. Lectura Bíblica Sucedió, pues, que mientras Jesús hablaba a la muchedumbre, una mujer de entre la gente le dijo gritando, Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Jesús repuso, Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra de Dios Consideración Consideremos como Jesús al decir, Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, nos enseña la grandeza de su Inmaculada Madre. En efecto, María Santísima llena de fe y concibiendo a Cristo en su mente antes que en su seno, mereció oír de Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, estas palabras. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá todo lo que te dijo el Señor. Nadie, pues, como la Virgen María, acogió la palabra de Dios meditándola en su corazón y poniéndola en práctica. Más todavía, solo ella mereció encarnar en su purísimo seno a la palabra eterna del Padre, por obra y gracia del Espíritu Santo. La existencia entera de María Santísima es una plena comunión con su Hijo. Ella fue siempre la fiel acompañante del Señor en todos sus caminos. Anudó una historia de amor a Cristo, íntima y santa, única, que culmina en la gloria. Procuremos imitar a María Santísima siendo dóciles a las aspiraciones del Espíritu Santo, que en nuestros días nos impulsa a trabajar por la justicia y por la felicidad de los más pobres y necesitados. Oración del séptimo día. Oh, Santísimo Hijo de María Inmaculada y Benignísimo Redentor nuestro, así como diste a María entre las demás virtudes, una pureza y castidad eximia, por la cual es llamada Virgen de las Vírgenes, así te suplicamos, por intercesión de tu Madre Inmaculada, nos concedas la dificilísima virtud de la castidad, que no se puede conservar sin tu gracia, pero que tantos han conservado mediante la devoción de la Virgen y tu protección. Aquí se hace la petición de la novena y se puede rezar el Santo Rosario. Letanías a la Virgen Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Cristo óyenos, Cristo escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de Misericordia, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oración Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración final Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía, así sea. Amén. Amén.